La política siempre es mal entendida o mal interpretada por el pueblo. En ocasiones los buenos gestos o las buenas intenciones de los gobernantes no reciben el eco, el calor que merecieran. Nos encontramos en 1759, en el siglo de las luces, en el siglo de la ilustración. El gobernante de Nápoles se convierte en Carlos III de España por morro del destino y llega, y llega a su país dispuesto a hacer historia. Dispuesto a levantar un reino de sus cenizas, de su oscurantismo, de su anclaje histórico en el pasado. España no evolucionaba a ritmo adecuado, no progresaba como otros países europeos. Y Carlos III llega con esos aires renovadores, con esos aires de libertad, de progreso, de ilustración. Un excelente monarca que pasó a la historia como el rey alcalde, porque dotó a Madrid de un esplendor inusitado. Levantó edificaciones que aún hoy perduran. Mandó esculpir monumentos, y ahí están, sobreponiéndose al paso de los años, al paso de los siglos, a las guerras, a los azotes de la historia. Carlos III, un rey de imperecedero recuerdo, al que le debemos mucho a los españoles. Pero en su tiempo, no fue comprendido. Y recibió muchos varapalos, principalmente a cargo de la población de Madrid, esa ciudad a la que tanto quiso. Carlos III desembarcó en España en ese año de 1759, y vino rodeado por diversos asesores, principalmente italianos. Eran hombres dispuestos a servir a su rey y a su nueva patria. Pero en España siempre hemos tenido recelo por el extranjero. Siempre hemos mostrado cierto temor ante lo que llegaba de fuera. Y estos asesores italianos no fueron aplaudidos, desde luego. No fueron bien acogidos. El favorito de todos era Leopoldo di Gregori. Un hombre nacido a principios del siglo XVIII en Messina. Y que desde luego mostró muchísimas actitudes, ciertas facultades para el gobierno. Y era el ministro favorito de Carlos III. La verdad es que Carlos III y sus ayudantes estaban horrorizados con lo que vieron en Madrid. Con ese Madrid, bueno, oscuro, sombrío, lleno de maleantes, y entregado todavía casi al siglo anterior. No corrían buenos tiempos para Madrid. La tragedia en Indias ya se perfilaba. Y la capital, desde luego, no iba acorde con los nuevos tiempos. Con ese siglo XVIII tan luminoso. En contraposición a tanta luz, Madrid. Una ciudad de calles, pues calles serpenteantes, de callejones sumidos en la más absoluta penumbra. Donde el juego de azar era entretenimiento básico de un pueblo, pues posiblemente abandonado a la molicía. No había farolas que iluminaran aquellas vías, aquellas callejuelas. Y el crimen se había hecho dueño de numerosos barrios de la ciudad. Por tanto, era una urbe que debía recibir inmediato, inmediato, remoce. Tenían que conseguir que la ciudad representara al imperio que todavía se sostenía. Carlos III se puso manos a la obra y encomendó a sus ministros que embellecieran la ciudad. Leopoldo de Gregorí, el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, ministro también de la guerra, pues quiso encabezar aquella auténtica revolución urbanita. Y empezó a preparar algunos edictos, a promulgar algunas leyes, que desde luego no recibieron el beneplácito de la ciudadanía. Él moraba en un palacete llamado de las Siete Chimeneas, que aún hoy en día se sigue contando la leyenda negra, la leyenda de fantasmas que habitan aquella casa. Y no es de extrañar, después del asalto sufrido en la revolución de marzo de 1766. En las tabernas de Madrid se jugaba a los naipes, se jugaba a las cartas, en las calles los bandidos asaltaban a sus víctimas, bien embozados, en inmensas capas, y sombreros de ala ancha, llamados popularmente sombreros gachos. Bien, pues el Leopoldo de Gregorí, el marqués de Esquilache, quiso eliminar esa vestimenta tradicional de los madrileños. Quiso que se utilizara la nueva moda imperante en buena parte de Europa, por ejemplo el sombrero tricornio, unas capas más cortas que impidieran el ocultamiento de armas. En definitiva, quiso prohibir, quiso erradicar de un tajo, esa gran capa española y el sombrero de ala ancha. Quiso situar farolas que iluminaran las calles de Madrid. Y quiso sobre todo limpiar de bandidos, y limpiar físicamente de basura, tanta callejuela, además calles desprovistas, de muchos casos de subsuelo, de subsuelo por el que transitaran los desperdicios. Claro, Madrid era una ciudad muy desasistida, lo cierto es que daba un poquito de pena, y para cualquier luminoso ilustrado del siglo XVIII que llegara a Madrid, pues eso era un susto, muy difícil de sobreponerse, ¿no?, ante tanto espectáculo. Lo cierto es que el 10 de marzo de 1766 aparecen esos edictos empapelando las calles de la ciudad, de la capital del reino. Y los madrileños, bien instigados por masones, verbigracia el conde de Aranda, o bien alentados por imprentas de los jesuitas, que de todo se habló, de todo hubo, pues los madrileños dijeron no, y empezaron a provocar a las guarniciones de Madrid. Se paseaban embozados ante los cuarteles. Era casi como una osadía. Los oficiales les increpaban, les decían que se desproveyeran de aquellas capas, de aquellos sombreros, y que vistieran como dictaban las nuevas normas. Y precisamente en uno de esos días, un grupo de madrileños embozados, ante la petición de un oficial, gritaron al unísono, no nos da la gana. Era la rebeldía del pueblo de Madrid. El 23 de marzo de 1766, 25.000 madrileños tomaban las calles. Era una inmensa manifestación popular, como jamás antes se había visto. Y el objetivo de la crítica, era el marqués de Esquilache. Eran las nuevas leyes dictadas por el gobierno de Carlos III. 25.000 madrileños, protestando, vociferando, todo un clamor. Los hombres del rey, se refugiaron en el Palacio Real. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Pero qué le pasaba a Madrid? ¿Acaso no querían mejorar su ciudad? No, simplemente era el temor, era el odio injustificado al extranjero, al poder extranjero. Ya lo veríamos después, en 1808, el 2 de mayo, como Madrid también se levantaba ante la invasión francesa. Pues esto lo entendieron como una invasión italiana. El populacho se acercaba peligrosamente al Palacio Real. Y las autoridades ordenaron a la Guardia Balona, la Guardia de Palacio, que hiciera frente a aquella manifestación madrileña. Los soldados se posicionaron ante los manifestantes. La cosa fue encrechendo. La tensión se hizo patente. Se mascaba la tragedia. Los oficiales de la Guardia Balona ordenaron abrir fuego contra los manifestantes. Las primeras víctimas sembraron las calles cercanas al Palacio Real. Diez muertos. Esos fueron los primeros fallecidos en aquella refiega. Pero los madrileños, muy bravucones, se tomaron la venganza. Y se abalanzaron sobre los guardias, que no pudieron cargar, no pudieron disparar, una segunda tanda de balas. Y bueno, pues recibieron... Recibieron toda la ira de Madrid. Diez guardias balones murieron. Fueron desmembrados, despedazados, paseados por las calles. En total, 20 muertos aquel día. Decenas de heridos. Las leyes impulsadas por Leopoldo de Gregory fueron rechazadas por el pueblo. Y Carlos III, siempre diplomático, siempre con extremo tacto, entendió el mensaje. Tuvo que deponer al Marqués de Esquilache. Tuvo que remodelar todo su gobierno. Leopoldo de Gregory vio también como su casa era asaltada, era rapiñada por Madrid. Un hombre abatido de casi 70 años y el cual tuvo que asumir el error cometido. Su intención no era otra, sino la de mejorar España, la de mejorar Madrid. Y sin embargo, la decepción fue tremenda cuando esta población, cuando estos súbditos, le dijeron no, no me da la gana. No consintieron en ser gobernados por italianos. Leopoldo de Gregory fue depuesto y fue exiliado. Se tuvo que exiliar a Nápoles. Un tránsito penoso hasta Cartagena y de ahí a Nápoles. Moriría en 1785, ya pues ampliamente octogenario, moriría en Venecia. Y murió sin entender nunca por qué aquella revuelta, por qué aquel motín, por qué le dijeron no me da la gana con tanto entusiasmo. El que quiso llevar leyes renovadoras, leyes progresistas a ese país tan necesitado, pues recibió una auténtica bofetada por parte del pueblo que no le quiso entender. Carlos III mantuvo su gobierno muy eficaz, lleno de brillo, penoso con la herencia en Carlos IV, más bobo, no se puede ser. Carlos III sí, pero Carlos IV era un auténtico incapaz para gobernar nada y así pasó luego lo que pasó. Pero queda para el recuerdo ese año de 1766, ese motín de esquilache, ese momento en el que el pueblo de Madrid dijo no me da la gana con 20 muertos sobre las calles. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero